Video Fonts, Video Fonts, como quieras llamarle, otra estafa más, pero en una modalidad diferente. Si sigues ya este canal, y si no te invito a suscribirte, sabrás que hay múltiples estafas. Y las más populares, digámoslo así, porque te ofrecen mucho dinero y por supuesto se van con tu dinero, pues son las de estos chinos que te he mostrado. Pero esa estafa es diferente, sí funciona de forma semejante en cuanto a llevar personas, pero prácticamente no les interesa mucho que traigan el dinero a esas personas, porque es una modalidad distinta. Ahora te explico cómo funciona. Esta, por cierto, esto no es la primera vez, no es la página pionera en esto, no hay muchas páginas, algunas de videos, algunas de juegos, algunas de tareas similares, funciona similar que esto. Tú entras supuestamente, te registras y de entrada te van a dar dinero por registrarte. Y tal como te dice aquí, pues la idea supuestamente es que veas videos y obtengas dólares por minuto de visualización. En este caso te están ofreciendo aquí 6.60 dólares estadounidenses o 11.96 pesos mexicanos. Te registras, aquí está, y te dan 10 dólares de entrada, 199.33 pesos mexicanos. Recomienda a otros usuarios si obtienes el 40% de sus ganancias en tu cuenta. Y aquí está precisamente toda la estafa, todos los trucos. Tú dices, está muy bien, 10 dólares voy a ganar. Cuando llegue de inmediato, entre más personas vengan, voy a ganar el 40% de sus ganancias. Voy a estar ganando por minuto de visualización. Incluso hay videos que te dan más, que te dan más dinero. Ahorita vamos a analizar todo esto. Por ejemplo, este te da 5.92 dólares por ver. Por supuesto te va a decir que veas todo el video. Te va a decir, ve todo el video. Son videos, muchos videos, son muy extensos. Son a veces hasta de una hora. Y tienes que ver toda la hora para ganar eso. Tú vas acumulando, tú vas cumpliendo, vas acumulando. Efectivamente te va diciendo, vas acumulando, no sé, 100 dólares, 200 dólares. Ya tienes 300 dólares. Y tú muy entusiasmado dices, ah, perfecto, sí es cierto. Pero recuerda que ese es dinero simplemente virtual. Hay que hacer una diferencia. Lo virtual no existe. Nunca va a ser tuyo. Tú te estás entusiasmando que está llenándose tu cuenta, pero es virtual. No es ni digital ni real. Lo virtual no existe. Simplemente te estás dando cuenta que está entrando el dinero, que lo tienes ahí, pero nunca va a ser tuyo. Lo digital sí es tuyo. En cuestión de billeteras. Sí es tuyo. Es tuya esa ganancia, pero aquí no es digital. Es virtual. Nunca lo vas a poder pasar ni a PayPal ni a Bitcoin, etc. Entonces, bueno, de entrada ya, pues despídete de estar cobrando. Ahora te voy a decir por qué no vas a cobrar para que no te enojes, que estoy mintiendo, etc. Y así está. Entonces, mira, por ejemplo, este 10, 10 dólares por ver ese video. Tú lo ves, etc. Listo. ¿Cuándo acumulas ya la cantidad? Porque hay una cantidad mínima. Te va a decir, sabes que necesitas 200 dólares para. Me parece que es de 300 para PayPal. 300 dólares para PayPal. Y tú dices, perfecto, ya los tengo. Cuando quieras retirar, te va a decir, ah, pero necesitas al menos. 20, 30 referidos. Y tú dices, ah, pero yo no me gusta referir y demás. No, pues no puedes. Es una. Es algo que necesitas a fuerza. Y te pones a invitar. Esto de entrada, algunos que invites te van a decir el mismo sistema, entre comillas. Te va a decir, no, estos invitados no son reales. Y te va a poner muchas excusas. Estos no son reales, aunque sí sean reales. Esta persona no es válida. O sea, te pedimos 20. Pero de esos 20, solamente uno es válido. Los otros 19 no, porque son cuentas falsas. Esta cuenta no está activa. Esta cuenta no está haciendo nada. O sea, te van a poner muchos peros. Para no acreditarte este número de personas. Esto es hasta risible. Porque siempre para los 300. Entonces, si llegas a los 300 dólares. Que lo veo muy poco probable. Porque siempre te van a poner peros. Siempre. Llegaste casi a los 300. Llegaste a 299 dólares. Y ya no puedes pasar a 300. Por más que le busques. Entonces, siempre está hecho esto para que tú pierdas y ellos ganen. Ahora, tú podrías decir, ¿qué ganan ellos? O sea, ¿qué ganan ellos con esto? Si no me están pidiendo dinero, etcétera. No. Pero estás intercambiando tu tiempo. Lo que ellos hacen. Estas páginas están bien trucadas. Para que ellos ganen por publicidad. Para que ellos ganen por vistas. Para que ellos ganen por referidos. Es decir, estas páginas. Lo que buscan son personas. Para que trabajen por ellos. Cuando tú entras y tus referidos entran. Están trabajando para ellos. Por cada minuto que estás viendo precisamente de videos. Y tus referidos igual. Les estás haciendo ganar centavos de dólar. Pero imagínate la idea. Y lo están haciendo. La idea es tener a miles de personas. Que estén trabajando por ellos. Y ninguno de ellos va a haber dinero. Va a haber dinero. Esas personas. No va a tenerlo. No va a ganarlo. Los creadores sí. Ellos sí están recibiendo. Y van a recibir dinero. Eso es lo interesante. Ahora. Cabe destacar más cosas interesantes. Por ejemplo. Aquí te dice últimos pagos. Últimos pagos. Bueno. Vienen comentarios. Que son falsos. Por supuesto. Van cambiando por cierto. Tú podrías decir. Ah. Pero siempre hay comentarios diferentes. Entonces es cierto. No. Esto es un programa. Que va rotando. Si tú te quedas el suficiente tiempo. Te vas a dar cuenta. Que son los mismos comentarios. Y aunque regreses dentro de un mes. Son los mismos comentarios. Que van rotando. De igual forma. Los mismos pagos. Son. Siempre. O sea. Va rotando. Aunque tú digas. Ah. Sí es cierto. Ahorita es la hora. Correcta. Y no. De hecho. Ahorita está desfasado por una hora. Por cierto. Ahora no es. No es la hora que estamos. Que estamos actualmente. Pero bueno. Otra. Otra historia. Está desfasada por una hora. Dos minutos. Pero bueno. Y aquí. Puedes ver. País. Que supuestamente. Está recibiendo. La cantidad. De aquí. Este ya. 308 dólares. 921 dólares. Imagínate. Pues obviamente. Te entusiasman. Y tú dices. No. Yo también quiero ser. Quiero ser de estos. Aparte. Mira. Acá ya apareció. Nuevo pago enviado. Te va apareciendo. Así. Una pantalla flotante. Deje. Para que te entusiasmes. De que sí. Están recibiendo. Las personas. En este momento. Están cobrando. Y demás. Ahora. Va. A. Vas a preguntar. Tal vez. Pero si. Tú solamente. Estás especulando. Porque siempre. Hay personas. Que dudan de todo. No dudan de estas páginas. Pero dudan de estos vídeos. Tú estás especulando. Y demás. No. Créeme. Que yo he probado. Muchas estafas. No he caído en ellas. No he perdido dinero. Tiempo. Pues sí. A veces esfuerzo. Pero en este caso. De estas plataformas. Te digo. No solo son de vídeo. Si no hay plataformas. Para juegos. Hay plataformas. Para otras cosas. Para tareas. Etcétera. Para servicios. Igual. Con este mismo procedimiento. Ahora. ¿Cómo supe de esto? Fácil. Yo hace. Algo un tiempo. No tan lejano. Tenía un grupo. De personas. Que estábamos probando. O sea. Es decir. Yo los ayudaba. Como referido. A ellos. Como referido. Entonces. Hámos un grupo. Bastante grande. Alrededor de 1500 personas. Que estábamos inscribiéndonos. En estas páginas. Entonces. Si ellos. Encontraban una. Decían. ¿Sabes qué? Vamos a probarla. Vamos a probar esta página. A ver si es cierto. E íbamos. Los 1500 personas. A ver si era cierto. Si era cierto. Obviamente. Ganamos dinero. Si no. Pues no había problema. No nos enojábamos. Ni demás. Ganamos mucho dinero. Por supuesto. Ganamos mucho dinero. En plataformas. Que si eran. Que si eran reales. Legales. Y en otras. Pues no. En las que definitivamente. Era una estafa. Toda vista. No entrábamos. Entonces. En una de esas. Entramos en una de estas. Para probar. Porque aparentemente. Todo. Aparentemente. Todo bien. De hecho. Yo empecé a probarlo. Y dije. Ah. Esto está bien. Si está. De alguna manera. Pagando. Porque hice todas las tareas. Que me decían. Pero me faltaban. Por supuesto. Referidos. El único. Detalle. Es que yo no tenía referidos. Pero como tenía este grupo. De que saben que. No hay que desgastarnos. Por supuesto. Solamente quiero. Me pedían. Creo que. Veinte. Veinte referidos. Para poder cobrar. Entonces. Necesito veinte. Ya se apuntaron los veinte. Y. Obviamente. Cuando ya cumplí eso. El sistema. Entre comillas. Me dijo. Ah. Sabes que. Es que te faltaron minutos. Te faltó esto. Te faltó lo otro. Y me ponía mucho esperos. Entonces. Dije. No. Nunca voy a llegar. A esto. Ah. Me marcaba también. Que había sido muy rápido. Que. Lo había conseguido. O sea. No me decía. Que era un fraude. De que yo era un fraude. Sino. Que lo había conseguido. Muy rápido. El sistema. Necesitaba esperar. Un par de meses. O algo así. Para que viera. Que yo soy una persona real. O sea. Siempre vas a perder. Aquí. Tal vez. No dinero. Directamente. Pero sí. Tiempo y esfuerzo. Así que. Ten mucho cuidado. Y no entres. A este otro tipo. De estafas. Si quieres. Ni siquiera. Vamos a analizar. Por cierto. Más. Por ahí está. Su sitio. Etcétera. Pero no tiene caso. Que perdamos más tiempo. Si quieres saber más. Sobre todo este tipo de estafas. Pues por supuesto. Suscríbete. Comenta. Comparte. Para que menos personas sean estafadas. Sean engañadas. Gracias. Gracias. Doctora.